Al escenario. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí y conocerlos. Ok, buenas tardes. Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Yo soy Esteban y vengo al Callao. Katia, por favor. Perdón, me voy a caer. A ver, di lo que acabas de decir en el micro. No, le dejé a Ricardo. Dice, ¿cuál es su nombre? Y yo le digo, Gilligan, pues, igualito. ¿De dónde viene? ¿De la isla? No, para nada. Lo que pasa es que es un chiste para gente que tiene más de 40. Obvio. Por eso no entendí. Por eso no entendió Mari Carmen. Esteban, ¿de dónde vienes? Del Callao. Del Callao. Chalaco de corazón. Chalaco, chalaco. Muy bien, Chalaco. Adolfo, por favor, deja de interrumpir. Es que Adolfo es del Callao y se hemos hablado por eso. Sí, pero está interrumpiendo y en realidad Cristian, por ejemplo, cuando conduce, no interrumpe. ¿Qué? Dinos, ¿cuánto tiempo te has demorado en caracterizarte, en encontrar los elementos para venir hoy al casting? Bueno, en verdad, al que yo vengo a imitar es un artista al cual admiro mucho y es hace cuánto, hace cinco meses que lo vengo imitando, ¿no? O sea, hace poco, ¿no? Pero lo mío no es limitación, pero en esta oportunidad lo vengo a hacer, lo voy a imitar. Yo normalmente me dedico a lo que es la música, a componer, soy un artista del barrio. Ah, mira, qué interesante eso. ¿Y cuántas canciones ya tienes en tu...? Bueno, últimamente yo estaba trabajando un disco, pensaba traerlo, pero me faltó un dinerito para soltarlo y por eso no lo pude traer. Estoy componiendo bachata, lo que es danzal, hip-hop, reggaetón. Lo iba a traer, pero como le digo, me faltó un dinerito y no lo llegué a traer. A ver, escúchame, a ver, vamos a salir de tu personaje, cántame algo de bachata así improvisado de lo que tú ya tienes, de lo que compones. Ok, listo. A ver, algo chiqui nomás, ¿eh? No sé cuánto dura una pesadilla, yo solo sé que hoy, mi último día de vida, hoy se cumplió un día más que yo no te veo, 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 veo. Un mes y dos semanas que no toco tu cuerpo, cuerpo, cuerpo. Un mes y catorce días sin probar tus besos, besos, besos. Hoy es un día más que muero en silencio, 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 silencio. Hoy se cumple un día más sin ti, ¿cómo hago para respirar? Hoy se fusion bachata con rap, ¿me entiendes? Ah, está. Bacharrap. Bachatrap. Bacharrap. Rachata. Bachatrap. Rapshata. Oye, qué bien, ¿ah? Multifacético ese caballero. Yo puedo componer lo que es, con tal que sea música, te compongo cualquier género, ¿no? Pero más lo que es mío, me digo lo que yo paso, hago música real. Música barroca. Esteban, ¿y puedes componer así en el momento, o sea, si te digo ahorita, ¿qué tendrías que improvisar de este momento, de Cate, de Ricardo, de mí, del equipo, de los camarógrafos de Adolfo y Cristian? ¿Qué tendrías que decir de este momento? Una composición. Tres, dos, uno, ya. Ajá, mira, tú sabes que me siento elegante, estoy retumbante aquí con la gente. Tú sabes, es impresionante tenerlo aquí al conductor, a Ricardo Morán. Mientras yo sigo aquí metiendo el look, ¿qué es lo que pasa en la casa? Vengo del callao, comiendo pollo a la brasa. Esto es lo que pasa, ya sabes qué es lo que hay. Ay, Maricarmen, Marín, hoy día yo te voy a llevar, tú no sabes esto, como quiera yo intrometo. ¿Qué? Uy, no, 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 no. Oye, está lo bueno que salió. Pero si me ponen una pita, me siento mejor real. No, 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 no. Todo estaba bien. Todo estaba bien hasta la martiría. Está bonito, claro. Espérate, no, 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 no. Y quiero que me desgloses por comprensión de lectura. Disculpenme. ¿Qué dijiste? Yo le voy a decir una cosa, señorita Moricar. No, no, quiero que me digas nada. Quiero que me digas nuevamente lo que has cantado. Porque no entendí bien. Como he sido de broma, todo así, en momentos así de broma, nada. A ver, quiero que... Ahora sí, ahora. Pero hay algo que sí es serio para mí. A ver, espérate, no. Es que para mí esto es serio, tu talento es serio. No, sí, claro. Dime qué cosa es lo que has dicho que no entendí bien. Quiero que me repitas lo que has dicho. ¿Qué has dicho? Es que no entendí de verdad. ¿Y por qué te da vergüenza repetir algo que has dicho? Yo te doy la oportunidad para que tú hables de tu talento, para que el público te escuche. Y después ya no quieres repetir lo que has dicho. Imagino que porque has dicho alguna barbaridad y yo no la he escuchado, no la he entendido. Barbaridad no dice barbaridad, me la voy a llevar, dije. Vivo en un barrio de cuatro esquinas. Entonces, así como personas como tú que vienen a hacer su chiste, su payasada acá, ya las he escuchado, no me sorprende. Pero sí lo que siento es que todas las mujeres merecemos respeto. Este es su parte, de su lado. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que esto sirva para que reflexiones. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo creo que no hay cómo salvar esto. Te agradecemos y será por otra oportunidad. Gracias. Una de las cosas que me gusta a Mari Carmen es que eres una mujer que realmente se defiende con uñas y dientes y lo sabe hacer muy bien. Y no solo es el caso de este caballero, como muchos otros que creen que decirle cosas a las mujeres en la calle está bien y es felicitado, que no está bien y no hay que felicitarlo. Sino también, y sé que voy a recibir mucho odio por esto, es el caso de muchas letras del reguetón que tratan a las mujeres como objeto y que si las sacas y las escuchas realmente algunas de ellas son ofensivas y alientan a la violencia contra la mujer y la violencia de género. Y eso es algo que todos debemos vigilar. Y con esto acaba este casting y deben pasar el siguiente que debe estar aterrorizado. Nos vamos a un comercial y regresamos. Y volvemos con más de Sin Medias Citas.